Me alegra mucho a nivel personal y a mi cuerpo técnico y algo extensivo al plantel que Pablo haya recuperado la libertad, que se haya reencontrado con su familia, con sus seres queridos. Sabemos el momento difícil que ha tenido que vivir, sabemos el momento difícil que puede empezar a vivir ahora a partir de la reinserción a la vida cotidiana y tiene todo nuestro apoyo y toda nuestra disposición para lo que reclame tanto Pablo como su familia, como lo hicimos saber cuando empezó toda esta historia. En este compendio de predisposición que le brindamos está incluso la posibilidad que si él lo decide y él pretende reintegrarse a los entrenamientos, nosotros estamos completamente dispuestos y nos gustaría que viniesen a entrenar con nosotros. A partir de ahí hay un montón de especulaciones que tienen que ver con su futuro, que no soy yo la persona indicada fundamentalmente por todo el desconocimiento que tenemos de situaciones como esta. así que a medida que vaya pasando el tiempo iremos viendo qué es lo mejor para todos fundamentalmente para facilitarle que él recupere su vida lo más rápido posible. ¿Teniendo en cuenta que Boca, que es un clásico, y esto que decías que San Ramón se lo puede ganar hace mucho el local, ¿es de los partidos más importantes del campeonato? Es el más importante porque es el que viene, por eso tiene la importancia, no le puedo dar más importancia ni al que jugamos la semana pasada con Quilmes, ni al que vamos a jugar el miércoles por Copa, ni al que vamos a jugar el fin de semana que viene con Olboy, por eso pasa a ser lo más importante. Al margen de eso, tiene trascendencia, que es un clásico del fútbol argentino, por el marco que seguramente va a tener el estadio, por la necesidad, repito, que tenemos nosotros de volver a ganar del local.